¡Cara y familia! Nosotros seguimos en este viaje culinario al pasado para conocer a la cocina ahora ya de La Conquista. ¡Mmm! Así es. Vamos hasta esta mesa tan especial en una edición más de La Conquista del Sabor, iniciativa de arte y cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, a quienes siempre agradecemos. Así es. ¡Juntos presentamos! ¡Tesmole de pollo! Así es. ¡Que iba La Conquista! ¡Que viva! Siglo XVI, familia. Una noticia de última hora es que estamos en el siglo XVI. Ya llegaron los españoles. ¡Ey, don Venancio! Bienvenido. Habría que preguntarle a Roger. Roger estaba ahí. Es verdad, es verdad. Oye, importante. Mi patito ya nos espera la cacerola con burbuja... ¡Violenta! ¡Violenta! Y también llega con nosotros este turista traído desde Europa. ¿Y se trata de quién? ¡Pollo! ¡Pollito! ¡Pollito! Así es, familia. Así es. Recuerden que el pollo llegó. Fue un visitante que se quedó con nosotros. Si hubiéramos hecho este guiso en la época prehispánica, lo podríamos haber hecho con guajolote o con codornices. Ya en este momento, siglo XVI, lo hacemos con pollo. ¡Buenazo! Pero no llega solo. También lo hacemos acompañado de este séquito de fuerza y aroma. ¿Y se trata de quién? ¡Cebolla! Junto con su sal. Requisito legal del sabor desde siempre lo colocamos por acá y dejamos que se cocine durante 40 minutos, una hora, hasta que esté perfectamente cocido. Ahora, del otro lado, para mí es un honor presentarles un espectáculo desde la época prehispánica. Y se trata de texmole o tesmole. Repeat after me, texmole. Ahí está. ¡Buenazo! ¿Qué hacemos? Vamos a colocar directamente a la doña de la cocina mexicana. ¡La cebolla! Junto con chiquitito papá seductor. ¡Ajito! ¡Wilito! ¡Wilito y ajito! Junto con, porque somos mexicanos. ¡Chile! ¡Chile chipotle seco! ¿Va? Previo al adobado. ¡Va! Sequito. No solo eso, sino que esto que el otro... ¡Caldo de pollo! ¿Esto que aquello? ¡Caldo de pollo! ¡Uy! Presencia sagrada. Sí, exactamente. Presencia sagrada, hoja santa. ¡Qué amamos! El aroma es espectacular y le da enorme elegancia a la cocina. Vean nada más qué locura. Simplemente le quitamos el pedúnculo y la parte que une a la hoja perfectamente y lo colocamos de esta forma. Además, con nosotros llega también la presencia de masa de maíz. ¡Ah, sí! Masa de maíz, rey de este país en presencia, o más bien en presentación, masa. Sí. Junto con suficiente sal. Y ya que estamos ahí todos, entonces sí, es momento de un clásico de la época de la conquista. Sí. Ahí está. Vamos a dejar que las aspas le den el tono que requerimos. Ahí está. Bueno, ese digamos, ese es un oldies. Ese es un oldies porque suena más prehispánico. Pero ahora, una duda existencial. Sí. ¿Cómo habrán preparado en la época prehispánica este guiso? ¡Uh! En el metate. ¿Estamos de acuerdo? En el metate, claramente. A diferencia de la época actual que lo hacemos en licuadora, antes lo hacíamos en metate. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos ya listo ese éxito, entonces viene esta escena tan especial desde siempre que es colocar toda esa fuerza de sabores. Hay que colarlo. Eso, muy bien. Hay que colarlo perfectamente para dejar sobre todo que la piel del chile chipotle se quede por acá, así no sería un poco incómodo. Pero, una duda, ¿queremos más? ¡Sí! Por supuesto, ya con nosotros estas estrellas. Y se trata del elotito. Y cinco minutos más tarde, ya en el siglo XVI, ¿qué hacemos? Agregar tipaza, buenaza, barabara. ¿De quién se trata? Calabazito. De la calabaza. Así es, calabaza llega por este lado. Dejemos que se siga cocinando. Recuerde que de este lado dejamos ya el pollito bien cocinadito durante 40 minutos, una hora. ¡Qué rico huele! Sí, huele muy rico. Soy yo, además, oigan. Por último, viene un personaje que es un personaje mágico desde la época prehispánica. Y se trata de Chocho Yote. Repeat after me. ¡Chocho Yote! Chocho Yote, ¿y qué es ese personaje mágico? Se trata de una bolita de masa de maíz, pero ¿saben qué? Le hace falta ombligo. Vamos a hacérselo. Vean nada más qué locura. Le hacemos un ombliguito. Y una vez que estamos ahí, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos directamente la cacerola. ¿Para qué? Con la intención de darle más textura y sabores a nuestro guiso. Y dejemos que se cueza perfectamente en el calorcito. Así, de sencillo. Tan fácil como eso. Y de esa manera, es un gusto para mí. Un honor presentarles la conquista del sabor con tesmole de pollo. En donde ya podemos encontrar la presencia prehispánica, claro, con el chile, la masa de maíz. Y también la presencia de la conquista con el pollo. ¿Quedó claro? Sí. Eso, familia. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos directamente a ExoClo.